Dios le bendiga tía, aquí voy a hacer la grabación del video de lo que habíamos quedado, pero me menciona mi mami que le dijo de que el carro Iván lo podía dejar aquí abajo y sería aquí, así estoy grabando, cabal, donde la entrada del terreno, donde yo estoy, donde yo vivo, esa es la entrada, la calle va, la calle que entra al terreno, y en ese espacio, en ese espacio que usted ve ahí, en ese espacio de aquí, en todo este espacio de acá, ahí cabe un vehículo, verdad, ahí se puede dejar un vehículo, no estorba porque yo mi vehículo lo dejo por este lado, por este lado lo dejo yo, hay suficiente espacio, y ahí están las gradas de llantas que nos van a llevar hacia arriba, hacia el espacio que usted quiere que veamos, el espacio donde ustedes van a vivir primero Dios, ahorita se lo vamos a enseñar, ya vamos a llegar allá arriba.